Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a platicar sobre el plato del bien comer, el cual es una guía de alimentación aquí en México. Es muy importante conocer qué significan los colores, qué grupos de alimentos pertenecen y cuál es la función de ellos en nuestro organismo. El plato del bien comer se representa como los colores de un semáforo verde, amarillo y rojo. En el grupo de color verde encontramos el grupo de las frutas y el grupo de las verduras. Principalmente nos proporcionan vitaminas y minerales para evitar las infecciones, para tener buen color de piel, mejor vista, para todas estas funciones en el organismo. Y es muy importante también porque es un grupo de alimentos que nos proporcionan fibra, el cual nos ayuda a tener una buena digestión y una mejor forma para evitar el estreñimiento. También está el grupo de color amarillo, que es el grupo de los energéticos. ¿Por qué energéticos? Porque este grupo de alimentos nos proporcionan energía. ¿Qué alimentos son? Los cereales. Los cereales hay de dos tipos, hay cereales con grasa y cereales sin grasa. ¿A qué hay que preferir? Pues los cereales sin grasa. ¿Cuáles son aquellos? La tortilla, el maíz, el arroz. ¿Sí? Y lo que hay que evitar son los cereales con grasa, por ejemplo, el pastel, el tamal, las pastas con crema. ¿Sí? Eso es lo que hay que evitar. Y bueno, no olvidar que son importantes porque nos proporcionan energía para hacer todas las actividades de vida. También existe el grupo de color rojo, que es el grupo de las proteínas. Aquí es muy importante conocer que se clasifica en dos grupos, de origen animal y de origen vegetal. En el grupo de origen animal entran el pollo, el pescado, el atún, la carne, los quesos, huevo y los lácteos. ¿Sí? Y es una proteína de muy buena calidad. Este grupo de color rojo nos ayuda a formar músculo. Para estar fuertes. Y bueno, y en el grupo de la parte que se divide en origen vegetal, este incluye lo que son frijoles, haba, lentejas, soya, garbanzos. Y estos también nos proporcionan proteína. Y está otro pequeño grupo que aparte de proteína nos proporciona grasa. Pero grasa, bueno, sí, que son las cacahuatas, no necesitas almendras. Y bueno, viene en color rojo porque hay que disminuir su consumo, no consumir en exceso, porque estas proteínas pues se procesan en nuestros riñones y no debemos exceder esos alimentos para no afectar nuestros riñones. Es muy importante mencionar que si combinamos los cereales con las leguminosas, la formamos una proteína de buena calidad. Esto significa, por ejemplo, frijoles con tortillas. ¿Sí? Entonces, también nos ayuda a prevenir la anemia. Y nos son alimentos ricos en hierro y fuente para evitar la anemia. ¿Sí? Bueno, entonces, este plato de bien comer, ya dijimos que es una representación de una guía de alimentación aquí en México. Aquí no se representan las grasas y los azúcares. ¿Por qué? Porque debemos de cuidar su consumo. No significa que no podemos consumirlo, sino disminuir la cantidad que comemos de las grasas y los azúcares. Y bueno, en este plato nos refiere que debemos de combinar los alimentos, que es combinar que cuando juegas un desayuno, una comida o una cena, incluyas un grupo de cada alimento. Por ejemplo, un desayuno nutritivo sería utilizar de las proteínas del grupo de color rojo huevo con una verdura del grupo de color verde, nopales, jitomates, cebolla, ajotes, por combinarlo con un alimento del grupo de color amarillo, como unas tortillas, y acompañarlo con una fruta. ¿Sí? Entonces, estamos incluyendo todos los grupos de alimentos y los macronutrimentos que contienen, que son proteínas, lípidos, carbohidratos, pues para muchas funciones que hacen nuestro cuerpo y nuestro organismo para mantenernos sanos y fuertes. Pues este es el plato del bien comer. Espero que les haya servido la información y quiero también agradecer al Colegio de Mitrólogos de Jalisco por esta oportunidad para presentar esta información tan importante. Gracias.